La luna Mejor soñar que ya sea la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras Si me miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Andamos por el camino Siguiendo solo el horizonte Llevo en mis ojos melancolía Si, si, la luna siempre me guía Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía Todos tenemos en la vida abierta alguna herida A veces vamos por la vida buscando salidas Mejor soñar que ya sea la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Tú me da luz a mi vida Cuando me miras, tú me iluminas Por el resto de mis días Por el resto de mis días Mejor soñar que ya sea la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras Si me miras, sé que me descifras Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Si me miras, sé que me descifras Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Juntos Juntos